En los últimos 5 años en nuestro país se marca una clara tendencia en el aumento de los menores en riesgo social por factores que tienen que ver con la desintegración familiar, la paternidad irresponsable o familias difusionales cuyos efectos negativos se reflejan en una buena parte de la niñez hondureña. Es importante que todos tengamos claro que es esto de riesgo social. El riesgo se define como una contingencia o proximidad de un daño y social todo lo relativo a la sociedad o a la contienda entre una y otra clase. Bajo ese esquema estos niños en riesgo social se encuentran en desventaja de oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas o de supervivencia. Este tema no es nuevo, es por eso que desde hace 25 años un matrimonio estadounidense fundó en Guaymaca Francisco Morazán el hogar Emanuel que traducido del hebreo significa Dios con nosotros. Este es el informe con Rodolfo Velásquez. En Honduras, 500 mil de los 8.4 millones de pobladores con los que cuenta el país son menores de edad que viven en desamparo. Hay más niños expuestos a maltrato, a abuso, a abandono, padres que no pueden, que no logran, situaciones que pasan, orfandad. Pareciera como que la familia se está desequilibriando más y más. El registro de menores huérfanos en el país es de 200 mil 547. De estos, 8 mil 531 perdieron a su padre y a su madre. 46 mil 165 perdieron solo a su madre. 145 mil 851 solo a su padre en distintas circunstancias. Todo un niño merece una oportunidad en esta vida. Que se le abran las puertas y lo que queremos aquí hacer es prepararlos para que cuando salgan, cambien este país. Fue gracias a esta visión que hace 25 años funciona en Guaymaca Francisco Morazán el hogar Emanuel para niños en desamparo. Son niños que vienen de hogares disfuncionales, niños abandonados, abusados, maltratados, huérfanos, padres reclusos, pobreza extrema. Aquí se les toma de la mano, se acompañan en su caminar, se las ha visto crecer, forjar sus sueños, construir sus vidas y convertirse en gente de bien. Yo vine aquí a los tres meses de edad y nunca he conocido a mis padres, pero aquí me he transformado desde que era pequeño. Y soy graduado de bachillerato de ciencias y letras y he tenido la oportunidad de viajar dos veces. En el 2009 a Estados Unidos, en el 2012 a África. Es una labor humanitaria la que realiza el hogar Emanuel, de salvar, rescatar y restaurar preciosas vidas de menores y adolescentes en riesgo social. Ellos no han tenido una familia propia de ellos y una identificación, que se han perdido por esa misma razón. Entonces, con los niños aquí, yo estoy alegre porque yo miro que ellos, por medio de Dios, que ellos ya tienen alguien a donde ellos pertenecen. Y eso es una raíz de la vida que ellos tienen que empezar para crecer. Es una nueva oportunidad de vida, en un escenario diferente y con nuevos actores. Estar en este centro ha significado una oportunidad de vida. Si yo no hubiera estado aquí, no hubiera tenido la oportunidad de aprender inglés, de aprender de Jesús, de aprender de tantas cosas que tal vez, estando afuera, yo no hubiera aprendido si no hubiera llegado aquí. Las edades varían, las circunstancias y los traumas son diferentes, pero comparten una misma necesidad. Sentirse amados, aceptados, gozando del sentido de pertenencia. Yo nunca conocí a mi papá. Él murió cuando yo tenía ocho meses, entonces no sé qué es el amor de un padre. Y no viví con mi mamá tampoco. Y al llegar a Emanuel, conocí a papi y mami y ellos han dado el amor y han suplido ese vacío que antes teníamos. Conscientes que con la educación se forja un mejor futuro, el hogar Emanuel ofrece la oportunidad de crecer y superarse. Estamos desde pre-básica, en básica y luego pasan al colegio con la educación media, formando bachilleros. Su futuro era confuso e incierto, pero hoy son jóvenes de bien, con visión de progreso, con valores y principios. Y Emanuel me ha enseñado muchas cosas, me ayudó a crecer espiritualmente, emocionalmente y personalmente y creo que no solo yo puedo hablar de lo que Emanuel y Dios puede hacer en la vida de cada uno de los jóvenes aquí. Yo llegué aquí desde que tenía cuatro años, por la desintegración familiar, incluido mi hermano. Ahora, gracias a Dios estoy estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Comodacán. Los fines de semana también trabajo como maestro en básica, con segundo grado. Ahora, reciben amor y calor de hogar, en la edad cuando más se añora y se necesita. Esta es una edad muy bonita a la que nosotros intentamos comentarle los buenos principios cristianos, los valores morales, los valores cívicos que deben de existir en la sociedad hondureña. Creo que Dios de antemano tenía el poder crear en este lugar, en esta ciudad, lo que iba a ser un hogar, una casa, donde estos niños pudieran realmente venir y experimentar lo que no experimentaron lastimosamente con lo que en sus vidas ha pasado hasta este momento. Gran parte de estos niños y jóvenes tienen la oportunidad de estudiar dentro y fuera del país. Tenemos uno que es más de 100, hace como dos años terminó la secundaria en Alabama, y él quería estudiar medicina. Me informaron que iba a costar 29 mil dólares al año, el primer año, y no teníamos modo de pagar nosotros, entonces los patrocinadores dijeron que ellos se encargaban de todo. Entonces ya lleva dos años en la escuela para ser doctora allá. Se me dio la oportunidad de poder estudiar en una universidad privada, estoy estudiando en la carrera de Derecho, y gracias a Dios y a la ayuda de Manuel este año estoy a punto de combinar mis clases. Yo estuve en el hogar en Manuel ocho años, ahora tengo la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y estoy en la carrera de Lenguas Extranjeras, pues gracias a Dios ya me falta poco para graduarme. El hogar en Manuel funciona gracias al apoyo de organizaciones internacionales. Somos apoyados por iglesias mayormente de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Dinamarca y otros países. Se ayuda con el patrocinio de los niños. Ya sea dentro o fuera de Honduras, si desea contribuir con el hogar Emanuel, deposite su ayuda a la cuenta bancaria número 2141-3011-591-9, en Banco de Occidente, a nombre de Amor Cristiano Internacional, o llame al teléfono 2769-4162. Los niños en riesgo social necesitan de una amplia protección y apoyo por parte de la sociedad. Desde siempre hemos escuchado decir que hay políticas sociales a favor de estos niños, pero definitivamente falta mucho por hacer, ya que para sacar a estos niños de esta situación, debemos comenzar por tener una buena calidad de educación, recuperar los valores familiares, que los padres estén más cerca de sus hijos y se interesen en ellos y el futuro que los espera. El hogar Emanuel hace su parte y es admirable. Durante más de dos décadas ha beneficiado a casi 2.000 niños. Muchos de ellos hoy son estudiantes en universidades nacionales y en el exterior, o son profesionales exitosos. Como todas estas obras se sostienen gracias al apoyo de iglesias y organizaciones del extranjero, que dan sus aportaciones porque creen en este proyecto de vida y sobre todo porque ven los resultados. Y eso es lo que urge en el país. Atención inmediata a nuestros principales problemas y sobre todo resultados. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.